No, no estamos en otro server, estamos en el mismo, pero me hice una casa de farmio en la nieve, me llevé dos motos picos y no me mudé aquí. Y si veo que me entra todo, te vas a quedar tú aquí. Me quedo yo aquí, farmeando, ¿no? Si no me entra todo, sí. ¿Habéis traído madera? No. Hostia, madera. Llévate toda la piedra aquí y llámonos. Vacío el armario, déjalo vacío completamente. Creo que sí. Y toda esta piedra ahora voy a ponerme a hacer multi. Voy a hacerle a 3.0, chavales, de tres plantas. La otra fue un dip, bro. ¿Quién da? Dios, acaban de cerrarlo. Sí, sí, la acaban de cerrarlo. Mira, en el techo. Uy, está en el techo, bro. Tira, 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 tira. Y ahora cuando eso, pegamos una pasada rápida, ¿sabes? De una, bro. Pero tienes que volar raso, ¿eh? A ver si me carga. Creo que voy a ir más bajo. Tira, tira, va bien, más bien. Está apuntando. F, 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 F. La he hecho perfect. La he hecho perfect. No, a ver si aquí, bro. La había hecho perfect. La había hecho perfect. Nada, tira, tira para la casa. Tira para la casa nueva. Para la nueva, para la nueva. O sea, piedra hay aquí para terminar siete bases. No sé. Mira cómo está todo de piedra. Ah, borde. Mátame, gui. Borde. ¿Qué haces ahí, loco? Una fila de azufre, dice. Apareces aquí, Guille. Estoy buscando un pony para ir para allá. Apareces aquí, borde. Se va, se va, se va, se va, se va. Pero no llego. Tú sabes dónde está nuestra casa. El caballo lo tengo al pasar la gasolinera en V15, bro. Sí, sí, claro. Ahí no sé cómo he muerto. Lo mejor, la mejor idea posible es acercarme a una gasolinera. Está rizad. Tengo el, aquí hay un pony, ¿es este? Eh, sí. Bro, el pony te ha matado contra, está electrificado. Es que eso electrifica ahora. Sí, sí, ahora le han puesto electricidad, está electrificado. Le tiene escala a E y tiene como una especie de batería, la farola. Estoy muerto. Es mi inventario de palmeo. Me han matado. ¿Qué da para la salida? No, no. Haces que mi alma se despierte con culú. Me cago en todo, hermano. ¿Cómo? Toda esa me hizo. ¿No tenemos un caballo por aquí? Por ahí del caño no he visto ninguno, tío. Yo creo que no. Como vivo en la casa esa que he visto con la puerta de madera, tío. Si no viven esta, viven aquella. Aquí vive. ¡Borde! No. Hazte un par de satchel. No, yo me quedo. Le tengo que quitar un arma, sí o sí. Vale. Voy para allá con dos cuartos, hermano. Como no hay one. Shellé, sí es, bro. Y encima me sale por fuera, ¿sí? Es él. Es él. Solo de un cartucho. Como no lo mate de una, GG. Vale, va a salir. Stop camping, bro. Hola. Estoy llegando. Ah, como falle, mierda. Ya está, me cierra. Me he chocado con el teclado. Me he chocado con el teclado y me ha disparado solo. Tú ríete. ¿Qué quieres, bro? No te vayas. ¿Qué quieres? Estoy solo, bro. ¿Estás solo? Estoy solo aquí. ¿Estás solo, hermano? Sí, sí. Ok. Sí. Solo te va a quedar. Pues venga, bro. Apretas puertas. Pam, pam. Toma, toma. Te vi la guille. Que sale, que sale. Dale, dale, Seu. Dale. Toma, bro. Toma, Guille. Toma, me cacho. Ahora entráis cuando exploten los cuatro, entráis para dentro como loco. Uno, ¿eh? Entra aquí, entra aquí. Entra. ¿Explota de la cabeza? Ha muerto o no. ¿Lo has dado? ¿Entro yo ahora? Muerto. No, no me ha matado, no me ha matado. Dame los satches, el borde. Toma. Se explotan los hornos, bro. Hijo de puta, que no peta. Dame vincas, borde. ¿Tienes? ¿Qué tal, el horno? Yo me incultieso, si queréis. ¿Tienes más vincas, borde? Tengo cinco. Vale. ¿Entro primero de baiteo? Déjame que la pegue, déjame que la pegue. Yo también. ¡Corre! Es que me van a matar a mí, joder. Ha muerto. Ya sale, ya sale. Solo. Pon puertas, pon puertas. ¿Por qué me ilustes a ese metal? Pones puertas, bro. ¡Hala! ¡Semi, eh! Polo, baito. Nice. ¡Hala! ¡Para tu casa! Deburerme mi equipito. ¡Hala! ¡Vámonos, bro! ¡Llenaros! ¡Vámonos! Vale, sal. No, no, no. Que me he comprado uno. Ah, vale, vale. Venta más eso mil veces, bro. Yo voy a construir un poco de casa, ¿vale? Es niño de las balas. Pues de... Es que no tengo metal, tío. Y tengo que levantar eso hasta arriba de metal, porque si no luego no lo puedo mejorar. ¿Te vienes? ¿Dónde vas? Vento. ¿Ya vas low? Sí. Ni todo solo tiene uno. Sí. Dos, tío, ahí arriba, ¿eh, bro? Es que yo no sé... Dios, Dios. Me han matado, ¿eh? Compuestazo los dientes. Queda uno, he matado. Compuestazo que me ha pegado, tío. Está aquí, está aquí uno. El izquierdo te está grucheando. Te está grucheando delante mía. Otro, otro, otro. ¿Te apunto con compuesto? Dios, bro, son muchos. Madre mía. Por aquí con compuesto. Estoy cargado, ¿eh? Y me tira, bro. Qué asco. Guille, te vas a matar compuesto. Aquí, aquí delante mía. Izquierda, izquierda. Te está apuntando con un incendiario. Izquierda, delante Guille, Guille. 70, 70. Levántame. Qué pesado, bro. La que se está liando. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Y mi cuerpo, ¿no? Madre de Dios. Mal, ante, mal, ante. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo ves? ¿Ahí el Jansi? No, no lo veo. ¿Qué voy a ver? Hay otra ahí en las matas. Ahí, ahí. En las matas de 240, tío. What the fuck. ¿Y mi semi, bro? Ahí, ahí en el suelo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, vale, vale. Esto lo han looteado y todo. Vámonos de aquí, bro. Madre mía, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Este lleva compo 180 de low, hermano. ¡Hostia, la caja! ¿Go? Vamos. Estar a la caja. ¡Hostia, hermano! ¡Activate! Yo creo que sí. Intenta subirte ahí a la torre, bro. Dios, se viene. Tú te esprorro. Ya vienen para abajo los tíazos. Empieza a volar, cráneo. Dios, que llevan Tommy los tíazos. Dios. Te marela, te marela. No le puedo dar, bro. Estás lo usando ya, ¿eh? No, no, un hashi, un hashi. Te está entrando ya por detrás, por la cicladora. Un satchel. Me ha tirado a la granada. Dios. Adiós, amigo mío. Uno muerto. ¡Ah, no! Hay otro. Es que necesitabas a Tommy. Hay otro ahí. Qué perro, tío. Uf, son muchísimos, ¿eh, Guille? ¿Quieres ir de vuelta o no? Eh, sí, sí. O vamos a lo nuestro. ¿Sí? Sí, sí. ¡Qué mi loco! Arriba hay uno, bro, en la torre. ¿Me encuentro yo en ese? Sí, sí, lo veo, lo veo. Aquí, aquí, justo encima nuestra. Está bajando, ¿eh? Está arriba, está arriba. Lo le damos, le damos. ¿Huerto? En la otra torre, otra. Sube, 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 sube. Tengo la Tommy de este tío. Uh. Lleva mi satchel, mi semi. Bro, vamos a puse al pasillo. Apunta, ¿eh? Creo que viene. Está aquí. Bro, no te quería, ¿verdad? Otro, otro. Muero. A uno de vida. Jeringa. Estoy curando, bro. Me tiró un satchel para que no puse. ¡Hostia! Lo he calentado a esos dos, ¿eh? Pero calentado, bro. ¿Eres tú debajo mía? Sí, sí. Vale, pues tú cúbreme aquí, bro. En el metro, una pila, ¿eh? Yo no estoy cuchando. Me ha dado un tieso. Cuidado. Bro, en la torre hay uno, ¿eh? Sigue habiendo uno, ¿no? ¿Uno muerto? ¡Ah! 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 Silencio. Puse en silencio. Le va a subir un hashi. Sí. Se ha abierto la caja. ¡Esto! El hashi abajo, ¿eh? Está looteando el hashi en la caja, creo, ¿eh? Vale. Ha looteado un tieso la caja. Lootear de arriba, Guille. Voy. Aguanta, bro. Tiene mucha gente arriba. Faltan cosas. Solo tiene una Tommy. Tengo gente. Ven, 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 ven. Ven. Hay gente aquí de atrás. Vámonos, vámonos. Y de atrás tuya hay gente también, bro. Vámonos. En la torre, en la torre. Me da el de arriba. ¿Está amotao? ¿Está amotao? Luta tu arma. Sí. ¡Ah! ¡No! Dios, qué locura, tío. Qué locura, hermano. Yo ayer vi. Tiene que haber. Puso y aleta. Me voy a la Petro, bro. Cuando vengan a limpiarla, los mato. Hay gente que va a la Petro, ¿lo vas? Si yo me voy a un trío... Ah, mira. Vale, ahora el que lo ve. Tengo aleta y arpón. Están aquí viniendo, ¿eh? Sí. Muerto. O sea, haz cuenta de cuántos grupos son en total. Es una locura, tío. Mata a uno. ¡Hala! Bro, que va cargado. Cien de Scrap, compo, full Petro. Oye, yo llevo cien de Scrap también. ¡Eh! ¡Arriba! Lleva dos. Sube. ¿Cómo va a aparecer, eh? Eh, tú lo he dicho, yo digo. No sabrá quedar alguno ahí agazapao. Sube de una, bro. ¿Cómo va a aparecer, eh? Me queda abajo por si se tira lo mato. Vale. En efecto. Se ha tirado, ¿eh? ¿Se tiró? Sí, sí. Lo escucho. Soy yo el que bucea, ¿eh? ¿Una? Eh, ayuda. Le da una. Ah, ¿qué eres tú? Mocha, muerto. ¡Hostia! Madre mía. Se ha escuchado. ¡Hola, bro! ¡Qué llevo, hermano! ¡Qué llevo! ¡Qué llevo, hermano! Está spameando a Pedro, asqueroso. ¡Lutealo, lutealo! ¡Te meto a mis compost también! Que tenía unos poquillos yo. Mira. Madre de Dios, loco. Sí. Me voy a arruinar. El problema es que me... Que me esté esperando por aquí ahora. Vamos a ver lo que... Algo importante... A ver si tuviera eso de arriba abierto y todo abajo abierto, loco. ¿Te imaginas? Está topen, bro. ¡Oh, topen, Guille! No me digas eso. No. A dos puertas, bro. A dos puertas estamos. Voy a por Pepo. Hazte un arma y todo rollo. Hazte un par de semis. Un semi hecho. Todo. Peto con el AK yo. Tú con el semi. ¿No? Y petamos a tope, tío. Vas cagado. Vas mirándolo todo. Va mal de FPS porque va fatal. Tantas casas y bosques. Vale. ¿Cuerto? Ya, buena, buena. Necesito lo, bro. Yo así no puedo disparar con el AK. Pero, ¿y dónde viene ese? Sí, bro. Me están tirando a flash. Por si acaso, bro. Yo estoy en tu lugar. Aunque yo no me podía subir antes. Hola, Tomuch. Estoy haciendo el armario, ¿eh, bro? ¡Uh! ¡Uh! Vale, limpio, lista. Voy a autorizar, loco. Sí, sí. Para construir ahí arriba. Y te puedes poner guapo, bro. Es que ni me voy a llevar nada. La utilizo de segunda casa y au. ¿Qué? Me voy a llevar... Eso sí. Las sacas me las voy a llevar, ¿eh? Y los cascos de HQ. Eso sí me lo voy a llevar. Cuidado con la casa. Cuidado con la casa que se han hecho. De los... Lleva armas en la par, D'Artieso. Están por 300. Pero están lejos, ¿no? Y hay otro que iba por detrás de ellos. Voy. ¿Quieres muro o lleva? Llevo, llevo. Vámonos. ¿Llevarán algo decente los tiesos estos? Madre mía, cómo voy, loco. Uno creo que lleva un arma en la espalda. ¡Uf! ¡Buah! Ya es que sí, decente, hermano. Puto un saco de los que lleva este. No sé, bro. A mí no me coge nada, vámonos. ¡Ah! No, que la matas. Pero es que le he visto algo en la espalda. ¡Uh, uh! Bueno... Se lo siento de azufre, hermano. Bueno, oye, vos. Pues ya, a ver. Mira la caja, que no teníamos ni un AK. No me voy a dejar mini así de locura girando. Aquí. Vuela, 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 vuela. Muerto uno. Vale. Tiene otro de donde está la tarjeta, bro, yendo para allá. Vale, dos muertos. En la caseta de cruzar la carretera, enervido en este círculo rojo, te va a disparar, ¿eh? Vale. ¿Te va? Bro, dos, tengo dos equipas aquí, tengo dos equipas aquí. Otro ha salido del coche. Eh. Se ha luteado. Uno detrás del muro tuyo que tiene enfrente, bro. ¿Otro muerto? ¿Hay más? Uno aquí, donde estoy yo, bro, en el muro este. Al final del muro. En la quinilla. ¿Me puede matar? No, ¿no? No, ahora mismo no, porque está cubierto con el muro ese. Está piqueando por la izquierda del muro. NP. Tarjeta azul, este. Ese. Bro, eh... ¿Hay otro tieso, bro? Me han quitado el fusible. Vuelvo para allá. Ah, mira, está abierta. Voy a entrar por atrás. No. Así lo interruptó. ¿Qué no le di? ¿O alguien me lo ha apagado? ¿Estás bien? Sí. Vale. ¿Recoge? Eh, me disparan... Muerto. Muerto, muerto. Joder, hermano. ¿Puedes venir a por mí? Sí. ¿Toma de vida? A 50. Vale. Vamos, rápido. Se me pegó a esto un poco. Vámonos, vámonos, vámonos. A turullado. Joder, es pasar la tarjeta, hermano. Voy a dejar todo aquí. La grande creo que se la están haciendo, porque está el helicóptero allí. La pequeña no. Vamos allá, la chica. Parece que sí. Hay gente ahí, creo, eh. No hay bots. Vale, nos está apuntando ya uno, eh. Tírale, salta. ¿Dónde estaba el tío? Ah, en la planta abajo. Uno en el agua. Pues se ha caído o algo. Yo ya subí a la punta arriba del top. Yo estoy arriba. Estoy en la grúa. Ah, me da, me da. Aguanta, aguanta, aguanta. Le subo yo a ese. ¿Dónde está? Creo que es la H. ¿Y es tu varía? Vale, no. Esta es la grúa debajo, bro. Es la otra. Son todos, entonces. Tiene mini. Me ha matado, tío. Hermano, hermano, lo he inflado. Hermano. Creo que la estudi. Bro, ¿qué me están tirando a pepo? Ah. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Mira. ¿Veis la mirilla, no? ¿Veis la mirilla? Mira. Tírate al agua, loco. Es muy malo, bro. Es muy malo. ¿Qué malo que es, bro? No se dispara con el AK. Pues, bro, solo queda ese, ¿eh? Es que me va a matar nada más subirme, bro. Ah. Me muero, me muero, me muero de sangrado. Me muero. Pues, lo intento. Si me muero, lo intento. Si me muero, lo intento. Lo he hinchado, tío. Lo he hinchado, tío. Padre de Dios, que estás en el cielo de Rush. Levántame. Levántame. No. Viene nadando alguien. Levántame. Que me estás mirando. ¡Viene nadando! ¡Levantame! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado! Hay que ir, bro. Hay que ir. ¡No! Hay uno aquí. ¡Levanta! ¡U.M.L.G. Salta. Mi mini. No se lo han llevado. Madre mía, qué arramblada ha pegado ese. Es que no está el cuerpo aquí. Yo creo que sí la ha levantado, ¿eh? Porque estaba aquí. Bueno, pues nos llevamos dos minis, ¿no? Hemos llegado. ¿Tú? ¿Tú? Están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡Gracias!